Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Terminamos la segunda semana de este curso de Excel básico. Buenas noches a todos, dice Eduardo. Eduardo Castaneda. Aún hay pocos participantes conectados. Vamos a esperar unos minutos. A que se conecten los demás para iniciar la clase de este día. Recuerden que este día tenemos el tema de las fórmulas y las funciones. Tenemos mucho trabajo por hacer. Buenas noches, dice Ruth. Buenas noches, Armida. Carla, Vanessa. Buenas noches a todos, dice. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para ver lo de la plataforma y que podamos iniciar, ¿verdad? Porque después no nos alcanza el tiempo. Y hoy tenemos el examen de medio curso. No sé si algunos ya lo pudieron hacer. Es, tiene ocho preguntas nada más, ¿verdad? Y por ahí no sé si fue a este grupo o al, o el de las nueve o a ambos, porque en ambos comparten la misma información, que mandaron un mensaje que para este día tiene que estar terminada ya la sección dos de la plataforma. Completado ya, dice Eduardo. Muy bien. Sí, creo que este día tenemos laboratorio. Quiero ver, este uno, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos dos laboratorios, este de cuatro y tenemos el siguiente que es el de medio curso. Así es que vamos a avanzar, ¿verdad? Porque como les digo siempre, yo posteriormente termino a las nueve en punto con ustedes y nueve y uno estoy comenzando el otro grupo. Si no, ¿verdad? No voy a poder allí ayudarles a resolver. Así es que vamos a comenzar, ¿verdad? Gracias, recuerdan que el día de ayer les quedé pendiente, pero no sé si voy a esperar a que los demás se conecten para poderles mostrar el ejercicio de la constante con fórmulas que quedé pendiente de mostrárselos este día. Así es que voy a esperar quizás que estén conectados un poquito más de participantes porque apenas hay ocho, ¿verdad? Y ahorita pues son las ocho en punto, pero los vamos a esperar unos minutitos para mostrarles el ejercicio del tema que veíamos el día de ayer, que es muy importante, ¿verdad? Y se nos fue el tiempo súper rápido, pero lo importante es que cubrimos, ¿verdad? Todos los ejemplos de asignar nombres a las celdas, a los rangos de celdas y asignar valores a las constantes. Yo quedé de mostrarles el día de ahora lo que es la fórmula a la constante, ¿verdad? Para ponerle ahí una condición y no dejarla fija. En el caso les comentaba de lo del seguro y me gustaría hacerlo pues antes de iniciar con el tema, pero veo que aún hay pocos participantes. Les quiero ver, pero por aquí tengo el cuadro ya el administrador de nombres y bueno, lo voy a hacer ya y después ellos que vean el video, ¿verdad? Para comenzar con el tema de este día. Ya son las ocho y tres. Esta es la misma plantilla, ¿se recuerdan? En la que trabajamos el día de ayer, el tema del administrador de nombres. Entonces nos venimos a fórmulas, voy a quitar, ¿verdad? La del is, la voy a eliminar para poder crear la constante que yo quiero. Igual la voy a llamar is y aquí voy a eliminar porque la constante no hace referencia a ninguna celda, sino que lo que se le asigna es el valor, ¿verdad? Entonces voy a crearla con la función sí para poder establecer una condición. Que sí, C, que es el valor donde se encuentra el sueldo base, C5 es, en este caso, menor o igual a mil, punto y coma, C5 por el 3.25%. En este caso de la función sí, este es el valor verdadero y como esta función tiene dos rangos, que es el valor sí verdadero, el valor sí falso, se asigna después del punto y coma. En este caso el 30% va a quedar asignado como el valor falso para esta constante. Se recuerda que les comentaba el día de ayer que en el caso del seguro, ¿verdad? Ya es de ley que los que ganan más de mil dólares no se les puede descontar más de 30 dólares, como el mil por el 3.25 es 30, ¿verdad? Entonces el que gana mil quinientos pues ya se les descontarían casi 45 dólares. Entonces me estaban comentando la vez pasada que ya es de ley que los que ganan arriba de mil, su descuento máximo del seguro es de 30 dólares. Entonces en este caso al dejar la constante solo con la multiplicación del 3.25, pues no funciona del todo, ¿verdad? Ya ha aplicado, ese es un ejemplo, pero ya ha aplicado a la realidad, pues teníamos que ponerle una condición. Y yo quedé de mostrarles el día de ahora esta fórmula aplicada en esta constante. Ya queda agregada ahí y ahora voy a hacer el mismo ejercicio que hacíamos ayer, C5 por, y la llamo, ¿verdad? Llamo a la constante y quiero ver cuál es el error que me da. Quiero ver. Vamos a ver, me están dando algún error. Vengo y le hago clic en modificar, aceptar, y aquí me muestra todo como está elaborado. Y entonces vengo a modificarla. Aquí me está mostrando este cuadro de nombre. Si usted se fija, es el nombre de la hoja donde estamos realizando esta fórmula. Igual, igual sí, paréntesis, columna C, fila 5, menor o igual que mil, menor o igual que mil, punto y coma, C5 por el 3.25 por ciento, punto y coma. Vamos a ver, ¿desea guardar los cambios? Sí. Vamos a eliminar este dato y la voy a llamar de nuevo. Mil por is. Treinta y dos mil quinientos, quiero ver. General, contabilidad. Vamos a ver de nuevo qué es lo que. Modificar. Vamos a ver C5. Vamos a ver C5. Menor o igual que mil. C5 por el 3.25 por ciento. 3.25 por ciento. Punto y coma. Vamos a ver, no entiendo cuál es el error que está dando porque la función está buena. Quiero ver si hay otro is. Sueldo base. Renta. Is. Lo voy a eliminar. AFP. Y empleados. No hay ninguna otra en los libros porque este agarra en general los libros. Vamos a ver, no. Seguro le voy a poner. Igual si, paréntesis. Columna C5. Menor. O igual que mil. Punto y coma. Punto y coma. C5 por. El 3.25 por ciento. Punto y coma. Treinta. Cerramos paréntesis. Cerrar. 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 Ya recordé a dónde está el error. Esta no la tengo que multiplicar, solo la tengo que llamar. Se me había olvidado que esta constante, no sé. Esta constante, solo la llamamos con el signo, le puse seguro. Esta constante, por tener ya el valor, no se, no se multiplica. Por eso me estaba haciendo ese gran resultado. Esta se llama únicamente con el signo igual. Y una vez agregada, se presiona la tecla enter. Vamos a ver. Voy a cambiar este valor a 1.500. Y ahora sí, miren. 1.500, lo más que va a mostrar es. La podemos arrastrar, aplicar la serie de relleno. Y ahí vamos a ver, miren. Este gana 1.247 al hacer la multiplicación. 1.247 por el 3.25 le tendrían que estar descontando casi como 40 dólares, ¿verdad? Igual este de 1.500 tendrían que ser 45. Pero al hacer esta fórmula con esa condición, ¿verdad? Entramos ahí en lo que es la ley del seguro, que dice que los que ganen más de 1.000 dólares no se les descontará más de 30 dólares. Borro el salario de 1.500, le pongo 800 y ahí sí él va a hacer la conversión de 800 por 3.25 y el resultado es 26. Se me había olvidado que en el caso de esa constante, como ya tiene un valor y ya tiene la condición, no la debo de multiplicar. Únicamente la debo de llamar con el signo igual. Y al agregarla vamos a ver que ella muestra, ¿verdad? Aquí la activamos en la barra de fórmula y ahí vemos que al ella ejecutar se le va a marcar que está utilizando el valor de la celda C en la fila que se encuentre, ¿verdad? Así es que ahí estamos con este ejercicio que yo el día de ayer les había quedado pendiente de mostrárselos para el día de ahora. No sé si tienen preguntas, si lo entendieron o no sé, me dicen ustedes si lo entendieron o quieren que lo vuelva a hacer. Lo puedes repetir, me quedé con la duda en cuanto a donde pone el sí. ¿Qué significa el sí? El sí es una función, sí que es una de las más completas del programa Excel y la cual permite utilizar esas diferentes condiciones. María del Carmen dice sí de nuevo, porfa. Vaya, voy a quitar entonces los resultados y la voy a ir a eliminar, ¿verdad? Para hacerla de nuevo tenemos que eliminarla porque si no hace ahí alguna interferencia. Entonces me vengo a nuevo, hoy sí la voy a llamar is, borro aquí la referencia que tenga seleccionada porque no necesito ninguna referencia de celdas. Y esta queda grabada automáticamente en el libro sin hacer referencia a ninguna celda. O sea, lo que ella hace referencia es al valor que ella tiene. Igual sí, ya la función predeterminada de la función sí, así es. Igual sí y posteriormente abre paréntesis. Luego agregamos la celda donde quiere ejecutar, ¿verdad? Ese valor, esa condición. Y en ese caso es pues al sueldo base al cual se le aplica el salario del Seguro Social. En este caso es la C5 porque es el primer sueldo que tengo, ¿verdad? C5 es menor o igual que mil, punto y coma, C5 de nuevo, por el 3.25 por ciento, punto y coma. No, 30 es el valor falso de esta función con la cual le indico que para las cantidades del sueldo base mayores que mil dólares, él no haga la multiplicación sino que únicamente le asigne 30. Y ahora la vengo a ejecutar is. Y ahí está, puedo hacer la serie de relleno arrastrándola, cambio estos valores para ver que funciona y que no va a pasar de hacerle un descuento de más de 30, que el resultado sea superior a 30 dólares. Ahí está, este empleado 4 gana 2 mil dólares y el valor máximo de descuento es 30. Espero que hoy sí, ¿verdad? Hayamos entendido. Y si no, pues, bueno, ustedes tienen que descargar esta plantilla para poderlo practicar, ¿verdad? O en cualquier otro libro, miren, ustedes solo asignan aquí las cantidades de los sueldos y luego se vienen a hacer esta constante y ya, ¿verdad? La guardan y, pues, también aquí en el video de esta clase está este ejercicio, ¿verdad? Porque esto no está en la programación, no está en el video de la plataforma. Se recuerdan que esto les dije que se los iba a mostrar yo ahora porque iba a buscar esa fórmula que yo recordaba que la habíamos elaborado, ¿verdad? Pero por lo demás, pues, aquí están estos promedios. Y como les digo, lo importante es que ustedes vayan practicando cada uno de estos ejercicios para que los puedan poner en práctica y los puedan aprender bien, ¿verdad? Porque solo viendo decimos, sí, se ve fácil, no, se ve que está fácil, pero hasta que ya no estamos haciendo los ejercicios, no vemos si en realidad es fácil o es difícil, ¿verdad? Imagínense, a mí se me había olvidado que no la tenía que multiplicar, sino que únicamente tenía que llamarla con el signo igual, ¿verdad? Muy bien. Como les digo, esa es la plantilla en la que trabajamos el día de ayer. A ver, voy ahora al tema de este día que nos corresponde para ir avanzando con el contenido de ahora. Igual, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas o algo en el grupo, me pueden escribir. Ya el día de mañana no tenemos clase. Terminamos este día la segunda semana. Este, y si ustedes gustan, pues ahí les puedo dar, ¿verdad? Lo que es la información de esa función. Si ustedes en algún momento no la pueden hacer, les sale con algún ejercicio, pues ahí la podemos practicar, ¿verdad? En la plantilla de trabajo de este día, el tema es fórmulas y funciones, y les va a descargar este libro con estas hojas. Lo único que no tiene es este cuadro de notas, que yo lo he agregado para trabajar siempre con la función sí, y trabajar con la función promedio, pero con algunas variantes. Veamos, ya me cargó. Este es el tema, esos son los laboratorios. Comenzamos entonces. El tema, dice, el objetivo es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones, destacando las ventajas y desventajas. Dice que la principal diferencia entre la función y la fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y yo le agrego que ya están definidas por el programa, ¿verdad? Aquí está la diferencia, mire, una función, ya llevan la palabra aquí suma, y usted no tiene que utilizar los operadores matemáticos. Mientras que en la fórmula sí se utilizan los operadores matemáticos, iniciamos en este caso para una suma, el signo más, para una resta, el signo menos, para una multiplicación, el asterisco, para una división, la pleca. También mencionarle que multiplicación y resta no hay, ¿verdad? De una función, de suma sí hay, lo que pasa es que nos acostumbramos, perdón, a hacerla nosotros, pero en el caso de la resta y de la multiplicación no hay, por eso las hacemos siempre con fórmulas. Cuando trabajamos con las funciones, siempre podemos encontrarnos con los errores en los datos. Y Excel nos dice que ha encontrado un error, ¿verdad? Y a veces nos ofrece la opción de una corrección. Cuando lo que nos falta es un paréntesis, la podemos aceptar. Cuando no, en ocasiones puede ser que la corrección que él nos quiere hacer no coincide con la fórmula que nosotros deseamos elaborar, ¿verdad? O que deseamos ejecutar para obtener un resultado. Dice que cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina izquierda similar a este. Pero en este caso, a lo mejor el resultado se lo ha dado, ¿verdad? El problema es cuando no nos da el resultado y nos tira esto, ¿ven? Los errores en los datos. Dice, puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto. En este caso se refiere a que la celda que estamos estableciendo en el rango a ejecutar no tiene número, sino que tiene texto. Y no estamos utilizando una función de texto, sino que una función que opera con número. Pero entonces a lo mejor nos puede dar ese error, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. En el caso que nos aparezca estos signos, ¿verdad? El numeral se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Creo que lo logramos ver cuando yo estaba haciendo el ejercicio de la constante y me aparecieron este montón de numerales en la celda. Entonces, lo que yo hice fue hacerlo un poco más ancho para lograr ver cuál era el error. Y ahí pude ver que me estaba dando un número demasiado alto porque me estaba tirando como 32 mil. Entonces, no cabía y por eso lo estaba mostrando esto, ¿verdad? Hay que, en vez de eliminarlo, hay que hacer más ancha la columna para ver de qué es lo que se trata. Cuando se ha introducido un tipo de argumento, el error de valor dice que cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operador incorrecto, como puede ser sumar texto, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, como le digo, podemos, a veces por error, pues no sabemos y no nos percatamos que tenemos que introducir en una fórmula una determinada columna. Pensamos que ahí están los datos y a veces, pues entre tantas columnas, a lo mejor hemos introducido una que lo que tiene es texto. Este otro error de la D y B, pleca O, cuando se divide un número por cero. Y aquí nos habla de más errores en los datos. Mire, la referencia, bueno, una referencia de celda no es válida. Cuando se escriben valores numéricos no válidos. Nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas. Nombre cuando Excel no reconoce el texto en la fórmula. Y esos son la mayoría de errores que nos va a dar, ¿verdad? Tenemos que aprender a leerlos y luego, pues, ver en qué nos hemos equivocado en la fórmula. Voy a reproducir el video de las fórmulas y las funciones. Él muestra aquí unos ejemplos. Y como les dije, yo he agregado otra hoja para mostrarles unas funciones, pues, un poquito, unas cuantas más de las que él muestra, pues. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas. Y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula. Ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número 2, o la referencia de C5, y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función, vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma. Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla. C4, dos puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda, aquí el botón Insertar Funciones, o también en la siguiente ruta, pestaña Fórmulas, y aquí aparece Insertar Función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática, por lo tanto podemos encontrarla aquí, suma. Damos clic aquí en Aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más, porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos. Como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a Aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo, menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación, vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación. En este caso se llama producto. Hacemos esto. Y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello, introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor, separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas, así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Muy bien. ¿Qué les parece entonces esos ejercicios? Están fáciles, ¿verdad? Los vamos a hacer de manera rápida y luego vamos a continuar. Solo le comparto aquí el link a una persona que me dice que no ha podido entrar hoy a la clase de Zoom. y comenzamos. Les dije, ¿verdad? Que los ejercicios que mostraba aquí pues eran bastante fáciles. Cuando ustedes descarguen la plantilla les voy a mostrar que les van a aparecer tres hojas. Esta es en la que él trabaja. Están las fórmulas de texto. Esto está malo. Estas son funciones. No son fórmulas. Estas son las funciones de la categoría de texto. Funciones de texto. Donde vamos a utilizar la función concatenar. Las funciones para extraer el texto o separarlo aquí. Aquí lo vamos a separar y aquí lo vamos a unir. Y aquí está la función mayúscula, minúscula. Él no nos las menciona en el video pero yo se las voy a mostrar. Y la tercera hoja que va a encontrar es esta donde vamos a ejecutar la función promedio. La función promedio en su forma más simple. Pero como a mí me gusta ir un poquito más allá, ¿verdad? Aquí tengo una hoja que yo ya tengo en mis libros de ejercicios y aquí tengo la función promedio pero un poquito más compleja, ¿verdad? En donde el resultado del promedio de un periodo o trimestre equivale a un determinado porcentaje. Mira. Así es que vamos a comenzar porque tenemos 30 minutos y tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Preguntas, comentarios, dudas. En el camino las vamos resolviendo y los últimos cinco minutos nos ayudan ahí los que ya resolvieron los exámenes, ¿verdad? Para resolverlos rápido y poder abarcar más tiempo en esto. Si hay alguna función que usted no entiende o algo y quiere que la practiquemos o que le muestre el ejercicio de nuevo si tenemos hoy tiempo lo hago y si no el día lunes antes de comenzar con el tema del tercer periodo usted me dice mira esta función a mí no me quedó claro quiero que la repita o algo, ¿verdad? Y utilizamos pues unos 15 minutos de nuevo para tocar eso tal y como lo hice ahora para los que se conectaron un poquito más tarde les mostré la constante con la fórmula con la función sí para hacer la variante del salario, ¿verdad? Quizás algunos ya entraron muy tarde a la clase y por eso ya no lo lograron ver pero les cumplí en mostrárselos el día de ahora. Esto es lo más básico de Excel, ¿verdad? Venir a ejecutar una función como él lo dice aquí nos aparece en ya el listado de funciones que comienzan con las letras que usted vaya escribiendo, ¿verdad? Lo más fácil es hacerle doble clic porque se agregan y le va a mostrar aquí los argumentos que tiene una función. En este caso estos son los argumentos que puede agregar, número uno, número dos pero si usted tiene 10, 20 igual los puede ir agregando una función puede tener un máximo de 255 argumentos lo cual pues ya es súper difícil, ¿verdad? De hacer lo más práctico entonces es dividir los datos y hacerlos en varias funciones para no complicárnoslos. Agregamos al paréntesis los datos que queremos sumar y él nos va a realizar esta suma. Él lo explicaba ahí cuándo es una función y cuándo es una fórmula, ¿verdad? Lo voy a hacer entonces con una fórmula en este caso iniciamos siempre con el signo igual y pongo el primer dato a operar pongo el signo más y agrego el último dato a sumar. Lo mismo el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Si tuviéramos bastantes datos que sumar como que tenga aquí 45 más 80 más 50 sobre el mismo lo monté por eso me dio eso ahí está 25 ya no se logran yo lo borraba y era el error de que el ancho de las columnas está muy muy bien 25 60 75 se recuerdan que les les mencioné esto de las de las de las columnas ocultas esta plantilla lo que tiene son ocultas las columnas para darle una mejor apariencia pero cuando usted las necesite pues mejor agrégue la verdad buenas noches maudalena bienvenida no sé si usted es nueva en la clase hasta el día de ahora se ha incorporado o solo ahora había tenido problemas para ingresarle estamos terminando ya la segunda semana de clase ¿verdad? si es que le damos la bienvenida por ahí también están los videos y los laboratorios en la plataforma muy bien entonces aquí voy a ejecutar la la función la función suma para que me sume todos estos valores miren en este caso lo más práctico es utilizar la función suma ¿cuál es el error que me da? algún error creo que me está mostrando ¿por qué? porque en el caso de que no hagamos la función suma lo que tenemos que hacer es venir a agregar cada uno de los datos y en medio de ellos utilizar el signo más entonces cuando usted va a sumar únicamente dos valores hágalo rápido de manera de utilizar la la fórmula pero si usted tiene un listado de varios de varias cantidades en las que desea sumar entonces mejor utilice la función porque usted solo va a poner el primero y el último valor o hace el arrastre ¿verdad? para que se incluyan todos adentro del paréntesis vamos ahora luego nos mostraba aquí la resta ¿verdad? igual él decía ¿verdad? que resta no hay pero entonces utilizamos nosotros el signo menos y de esa manera nos da el resultado el por ¿verdad? ya sabemos que utilizamos el asterisco para multiplicar y la pleca en el caso de la división y ahí nos da el resultado estamos bien hasta aquí paso a las funciones de texto que son las que él no nos menciona y que son funciones bastante importantes voy a comenzar con esta miren esta función se llama concatenar quizás la podamos ver bien sencilla pero ya en Excel avanzado la función concatenar se utiliza para unir algunos nombres ¿verdad? y dentro de una función que se llama índice indirecto pues hace otras tiene otras funciones ¿verdad? en el caso que tengamos los nombres como en este ejemplo dividido ¿verdad? en dos columnas y nos lo pide en una sola para evitar estar copiando este y luego copiar aquí y estar pegando usted viene y utiliza la función concatenar y aquí dice mire tiene que aprender a leer el texto descriptivo de cada función cuando usted la llama ¿verdad? que le va a mostrar la función que usted está que él identifica que usted está introduciendo dice une varios elementos de texto en un solo le hago doble clic y igual aquí puedo ir agregando el texto esta función le quiero decir que en su manera tradicional lo que hace es esto unirnos los nombres ¿verdad? o el texto de ambas columnas pero sin espacio entonces en su en su manera así simple fíjese fíjese que no indica en ningún argumento dentro de los argumentos aquí la pueden ver en la barra de fórmulas que tengamos que agregar algo para que se genere los espacios pero hay una manera y es colocando comillas abre comillas da un espacio y cierra comillas quiero que se pone el punto y coma vamos a ver si así es mire vuelvo a decirle no lo va a encontrar en la descripción de los argumentos de la función no no aparece esto es así como un truco que le han encontrado a esta función para que nos genere espacio adentro de 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 la unión de ese texto que se encuentra en dos tres o cuatro columnas mire después del punto y coma abre comillas dentro de las comillas da el espacio cierra comillas y agrega el último valor esta función es aplica la serie de relleno verdad en una referencia relativa y se agrega y lo que viene a hacer es acopiarle verdad los nombres que usted necesita extraerse según en las celdas que en las columnas que se encuentran hay otra manera de hacerla y es a través de una fórmula con la función llamamos a concatenar con la fórmula lo hacemos con el signo que llaman de compañía se llama ANSPER comercial no sé tiene un montón de nombres y agrega el último valor que desea que se una y se lo hace como lo se lo muestra como lo muestra la propia función concatenar sin el respectivo espacio creo que para que le dé espacio igual tiene que poner las comillas después del signo y dar espacio dentro de ellas para que le pueda funcionar entonces tenemos dos formas de ejecutar lo que es esta función voy con las funciones mayúsculas minúsculas tipo oración y nombre propio estas funciones se son también de la categoría de las funciones de texto y lo que hacen es convertir un texto en minúscula a un texto en mayúscula en el caso del tipo oración lo que hace es ponerlo con la inicial mayúscula nada más vamos a hacer el ejemplo igual esta función se llama mayús mire y aquí está la descripción dice que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas la agrego y aquí está el argumento que lo que tiene que agregar es texto verdad seleccionar la celda donde se encuentra el texto que en este caso tiene que ser minúscula cierro paréntesis y ahora se lo va a mostrar el texto en mayúscula caso contrario la función minus aquí está lo que hace es cambiar el texto de 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 mayúscula a minúscula lo agrego dentro del paréntesis y ahí podemos ver el ejemplo verdad el minúscula lo pasó a mayúscula y el mayúscula lo pasó a minúscula esta tipo que dice nombre propio es esta nombre propio dice convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda la primera letra de cada palabra agregó el valor y lo convierte a un tipo oración donde las iniciales inician con mayúscula nombre propio y ahí me lo ha colocado verdad como lo que es el tipo oración ahora la función concatenar se recuerda verdad que es para unir el texto ahora para separar texto que ya tenemos en una sola columna y me lo piden que lo organice en tres igual tenemos otra función que se llama extraer pero esta función es un poquito complicada porque tiene que venir calculando los espacios que tiene cada una de las letras devuelve los caracteres dentro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales extrae es texto posición inicial y número de caracteres en este caso el texto se encuentra en la B6 punto y coma cuántos caracteres se va a traer de ese texto si se quiere traer solo los apellidos Aguirre García o se quiere traer solo Aguirre entonces tiene que tener más o menos un cálculo de cuántos caracteres incluyendo los espacios y la coma si se la va a traer hay en los dos apellidos voy a hacer un ejemplo punto y coma y luego tenemos que poner el número de caracteres que contiene la palabra que me quiero traer en este caso si me quiero traer julio tiene dos cuatro cinco más los espacios de los lados probemos con el número seis mire que me faltó no me quiero traer la coma entonces aquí no es quince le voy a probar con el número dieciséis para que la coma no se la traiga y aquí me faltó la o entonces debe ser siete y ahí está mire esta función es un poco así de ir calculando verdad lo voy a hacer de nuevo igual extrae tiene que ser similar a lo que esta es la b siete verdad punto y coma si me quiero traer el nombre de pedro ah pero los apellidos no tienen los mismos espacios y aquel era más corto y le puse dieciséis este quizás andará por un diecinueve punto y coma pedro tiene cinco igual que julio pero más los dos de los lados a lo mejor con siete me funciona son demasiados en diecinueve voy a probar con diecisiete y ahí está pero como que como cuenta si es diecinueve si es qué número es por las letras o como las cuenta si es más o menos un rango por eso voy probando le pongo un número así porque es la posición vaya veamos es la posición mire aquí dice ve dada una posición quiero verla voy a comenzar a elaborar para que vean ahí está ve la posición inicial o sea primero el argumento de esta función es el texto que se encuentra en la b6 la posición inicial del texto dado que me estoy trayendo el primer nombre y primero están los dos apellidos entonces hago más o menos un cálculo de que entre los dos apellidos y el espacio hay un número de caracteres que anda por dieciséis diecisiete dieciocho y ahí comienzo a probar si me traigo cuando se refiere a caracteres incluye digamos el espacio inicial de ahí la letra digamos si fuera cástrova cada letra un carácter voy a decir que c a s que r o espacio y ahí voy sumando cada una de las letras y espacio si el espacio y la coma justo así justo así es esta función de ocho ahora veo en la mayoría me ha funcionado como 16 voy a poner ahora 17 17 punto y coma y ahora el número de caracteres que tiene la palabra el nombre Hugo verdad ahora si yo me quiero traer en el otro en la otra columna me quiero atraer el nombre Fernando el número de caracteres va a ser mucho más porque ya tengo que incluir la palabra Hugo en el número de caracteres de la posición inicial del texto ya voy a hacer el ejemplo quiero ver creo que aquí me va a funcionar con seis miren me va funcionando verdad esta esta función no la puede arrastrar porque miren como los números no son exactos entonces no no funciona el arrastre verdad voy a hacer otro ejemplo supongamos que aquí aquí me quiero traer el segundo nombre igual extrae la posición del texto la agrego verdad siempre ahora tiene que ser más porque ahora lo que me quiero traer es el nombre de Eduardo el segundo nombre no me quiero traer el primero pero para tener una idea voy a poner 19 y luego 2 4 5 6 7 Eduardo tiene como 7 letras miren o sea que aquí cuántos le puse 19 tengo que dejar estos 2 entonces le aumento 2 son 21 y de Eduardo creo que necesito poner 9 ahí está sí o sea de que al poner un número verdad usted va a ver si se trajo letras le tiene que aumentar si ha dejado letras le tiene que disminuir como por ejemplo si le pongo aquí más de 21 voy a dejar las letras de del nombre de Eduardo voy a ponerle 25 ya dejé cuántas letras de Eduardo he dejado ahí 3 verdad entonces al número este le tengo que quitar por lo menos 4 vamos a ver con 20 me funcionó o con 19 creo con 21 entonces porque tengo que dejar todavía la S ahí está entonces estas son las la función para extraer verdad extraer texto que usted tiene unido dentro de una celda quizás podamos sentir que es un poquito complicada pero ya cuando le vamos hallando que aquí me funciona con 19 aquí está el nombre más largo entonces le voy a poner más espacio según el número 19 18 20 calculando el número de caracteres que tiene cada nombre pues por ahí se va complementando como les digo no es difícil lo que quiere es que entendamos los argumentos de esta función voy a la última hoja no me va a quedar tiempo para mostrarles el ejemplo que yo tenía porque nos quedan ya únicamente 6 minutos esta es la función promedio la llamo verdad con el asistente de funciones y aquí pues de nuevo puedo ir agregando todos los argumentos de los cuales quiero que esta función me saque el promedio en este caso es un listado de notas y él va a sumar 10 más 7 17 más 4 21 y pues la función promedio hace esa sumatoria y lo divide que en este caso son tres columnas y nos va a dar el resultado de 7 esta función la puedo arrastrar que sucede cuando me aparecen este montón de números lo que tengo que hacer es venir a quitarles los decimales configuro la celda verdad si la quiero con uno o con dos decimales ahí está con uno nada más 8.3 y ahí están todos los promedios verdad la función promedio funciona no sólo con notas sino con cantidades de ventas cantidades de productos siempre le va a sacar esos esos promedios preguntas hemos entendido cada una de estas funciones las funciones de texto este es un poquito más complicada aquí la función promedio es bastante fácil y si gustan les muestro el día lunes este porque aquí ya lo hice con la función si la función si pues como les decía es una de las funciones más importantes de excel y sirve para poner esta condición tal y como lo hice en la constante que puse la condición que si los sueldos son mayores 7000 no los multiplicara solo les asignara el valor de 30 en este caso la función si la he puesto para establecer la condición que si la nota final de cada uno de los alumnos es mayor a 7.5 le ponga aprobado por lo tanto si la nota es menor le va a aparecer la palabra reprobado y aquí podemos ver el ejemplo aparece reprobado porque no tengo aún las notas del tercer trimestre o periodo más si tengo la nota la función esta es una función con fórmula porque la función es promedio pero la condición que he puesto es que el promedio de la F7 se multiplique por el 35% o sea que este 8.7 equivale al 35% esta es la función promedio en su forma simple verdad pero para sacar el promedio final como tengo tres promedios asigné un valor tal y como lo hacen verdad con los estudiantes que tal periodo tiene el 35% el segundo periodo trimestre 35% y el último periodo el 30% eso es lo que he hecho asignar un porcentaje a cada uno de los periodos y lo he agregado dentro de la función promedio estableciendo ya una fórmula puede enseñarnos una función en donde me dé una alerta si ya se venció el tiempo para realizar el pago por ejemplo si tengo una base de datos de clientes si tendría que hacer con la validación de datos la otra semana está el tema de validación de datos vamos a ver si a través de eso lo podemos hacer porque ahí se configura más que todo y se restringe el texto que introducimos en las celdas nos quedan dos minutos ya no les puedo mostrar más este ejemplo como les digo si nos queda tiempo pues el día lunes lo hacemos me voy a la plataforma veamos los diferentes laboratorios porque nos escribieron que terminemos este el examen de medio curso que tiene ocho preguntas y tenemos este que es de cuatro nos ayudan por ahí los que ya los resolvieron si gustan en el chat verdad para que los demás vayan tomando nota dice es un ejemplo de fórmula en excel verdad esta es función esta es función la fórmula es esta donde se va a utilizar suma y el resultado lo va a dividir dentro de las fórmulas podemos utilizar varias operaciones matemáticas es un ejemplo de función ahí es lo contrario verdad es la función que comienza por la palabra que va a ejecutar esa función esta es una referencia absoluta y esta es una fórmula entonces aquí nos pregunta por la función responda como verdadero o falso a la siguiente afirmación los argumentos pueden ser valores constantes si todo eso puede ser los argumentos de las funciones pueden ser número texto fórmulas y funciones el error que nos muestra con estos signos es que no cabe el contenido del texto donde está ese cuando el ancho de una columna no es suficiente verdad cuando el ancho de una columna no es suficiente y no o cuando se utiliza una hora negativa también muy bien eso es en cuanto a laboratorio entonces luego aquí está el examen de medio curso tiene una dos tres cuatro cinco seis espero que lo puedan miren son casi las mismas preguntas de la primera semana de los laboratorios de la primera semana los diferentes tipos se usa cuál de las siguientes opciones se usa para activar los diferentes tipos de referencia por ahí nos decían un video que era la f cuatro cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa se recuerdan que era verdad shift control y las flechas cursoras el concepto de celda o rangos miren el mismo el mismo que acabamos de pasar ejemplo de referencia absoluta bueno me quedo hasta aquí porque tengo que iniciar con pasen una feliz noche un feliz fin de semana cualquier cosa nos podemos escribir en el chat verdad y dudas o comentarios tráiganlas para el día lunes que ahí iniciamos nueva semana nuevos temas pero igual podemos resolver lo que nos queda pendiente de esta clase porque el tiempo se ha ido súper rápido muchísimas gracias Brenda dice Dios les bendiga Maudalena bendiciones a todos